Vamos a meter en la Liga Tucumana de Fútbol en este caso porque se empieza a complementar la primera fecha que recordemos tuvo suspensión de partidos en la semana pasada, bueno en la jornada de ayer se jugaron tres partidos y nos vamos a ir con las imágenes, con los goles de lo que sucedía en las diferentes canchas del fútbol tucumano, tres partidos que se disputaron en la jornada de ayer y que todos tuvieron el resultado del 1 a 1, el empate, exactamente, la igualdad en el marcador y vamos a arrancar con lo que fue la presentación de San Juan jugando frente a Alto Verde en el este tucumano, 1 a 1 decíamos los resultados de los partidos de la jornada de ayer, hoy también tendremos muchos partidos, aquí el centro al área y el gol de Tomás Adanto, el 9 de Alto Verde marcando dentro del área, buen centro para que directamente el delantero cambie el sentido del esférico y ahí está, 1 a 0 se ponía Alto Verde en el marcador, va a llegar a la igualdad el gol de Mario Suárez, el gol para San Juan, el equipo que preside Coqui Napoli que dijo que va a ser protagonista en este certamen, veremos, veremos, muchos quieren ser protagonistas. El lunes, ¿no? Y había gente, mirá. Sí, 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 mucha gente, el este tucumano acompañando a lo que fue la presentación, en este caso de Unión a Conquija, con Experimental en Yerba Buena. Estuvo Fabián Córdoba allí. Fabián Córdoba en la cobertura para ver el gol de Iván Chabán en el rebote, marcó el primer tanto del partido, luego va a llegar el empate de Juan Juárez, el centro al área y el cabezazo arriba de la humanidad del arquero que levantaba el brazo, pedía el offside, pero lo cierto es que el gol vale. Vamos a la Providencia. Ahí está por fin la Providencia que con Gerardo Agüero va a conseguir el primer tanto del partido. Pará elige, paró bien la pelota con la pierna izquierda, definió con la derecha, gol de la Providencia que se ponía 1 a 0. Y los coreanos van a ir. Y van a buscar el empate que va a llegar en este muy buen gol de Lautaro Acosta, enganchando adentro del área y el remate cruzado. Buen gol de San Lorenzo de Santa Ana para la igualdad en el marcador, la cobertura de José Nieto, lo que sucedía en este partido. Los encuentros que tuvimos justamente en la jornada de ayer, en el marco de la Liga Tucumana de Fútbol.